Me dicen tapabocas, pero no me voy a quedar callada. Si no me usas correctamente, no puedo protegerte ni a ti ni a los que te rodean. ¿Qué hace un pasamanos hablando, te dirás? Es que yo aquí sin moverme, tengo COVID. Qué curioso, ¿no? Estoy hecho para cuidarte, pero ahora también podría pasarte el virus. ¡Hey! ¡Aquí! ¡Abajo! Estar tan cerca de los demás no hará que avancemos más rápido. Más bien, rapidito nos podemos contagiar. Tranquilo, no tengas miedo, porque si te cuidas, nada mal no te puede pasar. Por eso, lava y desinfecta tus manos. Guarda distancia de por lo menos dos metros. Usa bien la mascarilla y no la compartas con otras personas. El virus sigue aquí. Sigamos cuidándonos.